Ya estamos con imágenes, estamos mostrando el trabajo justamente de los bomberos aquí en este lugar. Son dos vehículos quemados en las puertas de la guardia del hospital José Maracuyen, por Luis Santos de la Torre, Adel 3400, una camioneta de color roja y también un vehículo de color blanco, marca Hyundai. Ambos vehículos están incendiados hace minutos nada más, que por eso están trabajando los bomberos tapadores en el lugar. Bueno, Bruno, desde ya con imagen a través del sistema multimedia TV, lo que tiene que ver con el trabajo de los bomberos, como siempre, prestando este servicio tan importante. Imagino el susto que deben haber vivido los vecinos, ¿no? Primeramente una camioneta, bueno, después uno de los autos. Tenemos algunos problemitas para comunicarnos con Bruno por línea telefónica, pero la imagen está impecable, Bruno, te vemos perfecto. Pido disculpas, es un inconveniente, pero ya estamos, hay que decir que sí. Que son dos vehículos, en este auto, esta camioneta de color roja, marca Ford, es la que comienza a tomar fuego y en consecuencia el vehículo blanco también sufre justamente el incendio provocado hasta ahora por lo que se sabe en forma accidental o por un depresento mecánico, que toma fuego los dos vehículos aquí en este lugar. Muy bien, Colón, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que pasa con el tránsito en la zona? Y ahora está totalmente interrumpido. Aquellos que van por San Lorenzo, para que estén con la atención, tienen que desviar a Juan de Garay. Los que van por Lisandro de la Torre tienen que desviar a Sabera. Está cortado, Lisandro de la Torre y Avenida Frey, de la altura de 3.400 de Lisandro de la Torre. Y esto es justamente por el incendio que fue provocado hace minutos nada más. Aquí repetimos, en las puertas de la guardia del hospital José María Cusher. A ver si podemos hablar con la señora del auto de usted. A ver, ¿la podemos desahunar? ¿Pueden estar sacando alguna... Sí, imaginamos que... Quiere tener el registro para el seguro. Mire, yo estaba en casa, existió una explosión, pasamos y se trató a prender un fuego. ¿El auto blanco, el de usted? No, el mío, el blanco, pero la camioneta esa que estacionaron acá. O sea, que ya venía con problemas. La camioneta roja es la que se iba a tomar fuego y... Qué tema, ¿no? Ligarla así. Se prende fuego el auto de atrás y toma el fuego el tuyo, digamos, el que está adelante. Qué complicado. Y en la puerta del hospital. Qué inesperado, además. Bueno, Bruno, muchas gracias por la información. En un ratito retomamos contacto, si te parece, cuando los bomberos terminen ya de trabajar y se normalice el tránsito en la zona, porque es muy importante. Estamos ahí, en la puerta de la guardia del Cuyen, como vos decías. Exactamente. El estado del 3.400, están desviando. Por Saavedra, Saavedra y Elisano de la Torre. Y aquellos que vienen desde el sur y que van hacia el norte por calle San Lorenzo, tienen que desviar en Juan de Garay, porque repetimos aquí la intersección. El estado de la Torre, entre San Lorenzo y Avenida Freire, a la altura del 3.400, está interrumpido por el trabajo de los bomberos. Gracias, Colón. Chao. Bruno Ballesteros, desde el móvil de la radio, reiteramos esto.